Además de la abundancia de vástagos, la prolífica madre afirma que cada uno de sus hijos es de diferente papá. La mujer que actualmente espera un bebé, luce con buena salud. En el video se observa su casa que estaría ubicada en Colombia, que si bien es humilde, luce limpia. La dama mencionó que los padres de los niños son de ese tipo que tienen hijos, pero no se hacen responsables de ellos. Son diferentes papás. Son de diferentes papás, pero son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero... O sea, todos son de diferente papá. Sí, todos. Uy, doña Marta, pero son bastantes. Doña Marta, como le llama la entrevistadora, detalla que el bebé que espera es un niño y no sabe quién es el padre. ¿Y el papá de esta niña? ¿Es niña o niño? Niña. Ay, es un niño. Es un niño, pero no, ni idea, porque la verdad yo me fui de rumba. Y nada, pues, en esa rumbita me gustó el muchacho y quedé ahí, pues la verdad no sé ni dónde vive. O sea, no conoce el papá de él. Posteriormente, Marta explicó cómo se distribuye con sus hijos para dormir. ¿Y cómo hace para vivir todos acá? O sea, ¿duermen? No, pues ve aquí, es una habitación, pues aquí duermo yo con tres o cuatro niños. ¿Aquí hay otra habitación? Otra habitación, pues donde duermen, pues, otros niños. A veces me toca acostarlos así, de ladito, para poder que queden, porque es que son bastantes. Uy, doña Marta, ¿y cuántas camas tienen? Sí, el mayor duerme acá, en el sofá. ¿El más grande? Sí, el duerme acá y, pues, acá, pues, otras. ¿Aquí tiene dos camas? Ajá. ¿Y allá qué es? ¿La cocina? Esta es la cocina. Uy, venga. Usted no ve que estoy hablando con la señora. Por favor, ya, pared de barrio que ahorita terminamos. Y acá, pues, el patio. Oiga, doña Marta, ¿y el tema de cocinar yo me imagino que pasé poco? Ay, pues, sí, es complicado. A veces me toca hacer esos indios de sopa. Pues, yo voy a la galería y consigo de esos huesitos que son baratos y hago sacochos, frígoles, pues, para todos. Cuando no, pues, hago ya poquito y comen poquito. Sí, ellos ya saben cómo es cierto. Sí, ellos ya saben el día que hay, comen bien y, si no, pues, comen lo que hay, poquitico. Ante la pregunta de la comunicadora de cuántos niños más piensa tener, la embarazada respondió. ¿Y cuántos hijos piensa usted tener? Pues, mami, lo que mi cuerpo me dio. O sea, piensa tener. Sí, porque, la verdad, las niñas que tienen 12, 13 años, ellas ya van creciendo, se van volviendo unas señoritas, salen y se van y me dejan solo, como hicieron los dos mayores. Entonces, pues, la idea. Se queda sin las ayudas, ¿cierto? Me quedo sin las ayudas y fuera de eso me quedo sola. Marta mencionó que todos sus hijos estudian y, para lograrlo, recibe ayuda del gobierno. Todos estudian, sí. ¿Y cómo hace? Porque es que tema de los útiles escolares y todo eso. El gobierno me ayuda. Y fuera de eso, cuando hay este político, yo me les arrimo mucho a los políticos, a los concejales y todo eso. Y los pido y ellos me dan. Claro, ¿usted llegando con este poco de niños a ese lugar? Sí, claro. Ellos me dan. Sí. Es bastante maluco. Hay que pelear con el uno, el otro. ¿Ya tiene amor? No es plata porque es que empezando yo tengo que comprar mis comidas. Pero también, ¿sí? Entonces, vamos a empezar.